Soy Ángela Delgado, tengo 21 años y soy la orgullosa representante del Estado de Colima. Lo que más me gusta de ser mexicana es poder representar a la belleza y a la cultura que hay en mi país. Me siento muy orgullosa de las tradiciones, toda esta cultura que caracteriza a los mexicanos, su personalidad, su actitud y su calidez humana. Para mí una mujer empoderada es una mujer exitosa, feliz, plena y realizada en todo sentido. Estoy muy consciente de que actualmente las mujeres estamos teniendo cada vez más participación en todos los ámbitos. Y eso de verdad me llena de orgullo, saber que las mujeres estamos resaltando, estamos progresando y estamos dejando huella. Y por supuesto invitar a más mujeres a que tomen su camino, tomen riesgos y se decidan a hacer lo que quieran y ser unas mujeres exitosas. El superpoder que me encantaría tener sería ayudar o tener en mis manos la posibilidad de ayudar a muchos jóvenes para que puedan salir adelante de problemas como drogadicción, que es realmente el compromiso social que estoy llevando a cabo. Gracias. 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 Gracias.